Una vez te fallé y te juré Nunca volverlo a hacer Amor, perdóname Yo no sé qué pasó Que el amor se acabó entre tú y yo El amor ya se acabó Ya no te encuentro En mi cuarto por la noche Las mañanas son vacías Porque no estás aquí Para nadie es un misterio Que todavía me quieres Y si tu cama te hablara Te contara de mí Ya no me llames Ya no te buscas No quiero nada No, 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 no Ya no te buscas No quiero nada Ahora sin ti vivo mejor No quiero nada del amor Ya no te encuentro Ya no te encuentro En mi cuarto por la noche Las mañanas son vacías Porque no estás aquí Pero nadie es un misterio Que todavía me quieres Y si tu cama te hablara Te contara de mí Tantas veces te mentí Yo sé que te fallé Yo juré una y mil veces No volverte a ver Ahora vengo arrepentido Extraño tu calor Acariciando una almohada Pensando en tu amor Solo dame la oportunidad De demostrártelo De lo que éramos los dos Eso na' quedó Tantas veces que tus padres hablaron conmigo Siendo un idiota era mi propio enemigo Eso me llevó al fracaso Paso a paso rompió el lazo Y cambió lo que sentías por mí Sigo dándole mente Y no le encuentro sentido Discutiendo conmigo Peleando con cupido Sentimientos unidos Quedan pocos latidos Tú la única medicina Con la cual sobrevivo Ya no me busques No quiero nada No, 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 no Ya no te encuentro En mi cuarto por la noche Las mañanas son vacías Porque no estás aquí Para nadie es un misterio Que todavía me quieres Y si tu cama te hablara Te contara de mí No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.